Por lo menos me he enterado de mi árbol ese genealógico. Y te digo la verdad, entre padre y padre, yo te prefiero a ti. Hasta ahora he callado por prudencia, pero si quieres, pregono a gritos que tú eres mi hija. No, pues si callaste entonces, ¿va qué vamos a hablar ahora? Hagámoslo por esta familia, te parece bien, padre. Como quieras, hija. ¿Puedo darte un abrazo? Uno y mil canallas con los que me debes, anda. Yo te daré, además de cariño... ¿Qué vas a dar? Un talonario interminable de cheques al portador. No, no quiero, no quiero, me quedo con lo primero. Pero si te apague era una hormiguita, mira. Una hormiguita, además de un estanco tenía, un despacho de quinielas, una administración de lotería y un bingo que le fue fenomenal. Al morir como era sueltira me lo dejó todo a mí. O sea que soy riquísima, hijo mío, soy un partido que ni se sabe. Tenó propio administrador. Me dejas de una pieza, que la prima de José tenía todo eso. Ni te lo vas a creer, padre, la caían los dólares por las orejas. Remedios. Sí. ¡Hija! Ay, qué violencia, por Dios, qué violencia. Ay, qué violencia. No me atreví a reconocer mi paternidad por miedo a la que se podía formar. Claro. Pero como esta mujer es una santa. Ay, Dios mío, la gana. ¡Santa! 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 Es una santa. Es una santa y te toma como tal. ¿Como santa o como ella? Como hija. Llámame madre y corazón. Mamá. Ay. Y a mi hermana, cariño. Pero hermana, si somos clavadas. Yo más delgada, pero clavadas, ¿eh? Qué bárbaro. Salió como presentías. Hermanos aunque políticos. Que has dejado ya de suspirar. ¡Ay, por Dios! Mira, ya estoy mejor de los nervios. ¿Y quién será? Debe ser Javier. Que también es mi hermano, la hijita. ¿Ha visto? De huérfana pasa a tener de todo. De todo. Sigo sin saber quién es, pero como todos empeñan, la reconozco. ¡La bomba! ¿Qué pasa? A que no sabes quiénes van a aparecer por ahí. ¿Quién? Reme, ya hemos hablado. ¡Andrés, cariño! ¡Dionisia! ¡Pero tú con este! Caballero, salgue inmediatamente de esta casa. Un momento. Seguramente se habrán encontrado en el portal. Y Dionisia pasaría por aquí la chiquilla. Yo qué sé. Como hace calor, por diría, me voy a dar una ducha, a ver si se me arregla. ¿Pero cómo una ducha? Nunca es tarde si la ducha es buena, don Antonio. Además, si se ha ido a Carlos de esta casa, servidora se va con él, porque es mi novio formal. ¿Cómo? ¿Qué tú con este? ¿Cómo lo ves? ¡Pa! ¡Pim! Por Dios, hija, ¿cómo te vas a casar con él si no tienes dónde caerse muerto? ¿Y quién te ha dicho que se va a morir con lo buenísimo que está, por Dios? ¿No te parecerá mal, verdad, hermana? ¡Uy! ¡A mí, Blin! Yo duermo en picolín. ¡Uy! Pues mira cómo voy a dormir yo con este peluche que me compran las rebajas, hija mía. Imagínate. Me opongo, no estoy dispuesto a que se case con este sinvergüenza. No admito posiciones, soy hegemónica. ¿Qué habré dicho? Se han quedado helados, ¿verdad? Debe ser fuerte, fíjate. Se acabó, que no se casan. ¡Qué maldito! Andrés, vida mía, remedio se lo merece. Gracias, amiga, si no fuera por ti. Mira, Andrés, tú tranquilo, que contigo no va nada, hombre. Está sobrado. Pero bueno, además digo yo, ¿a ti qué te importa si se casa o no se casa? ¿Que a mí qué me importa, ah? ¿Que a mí qué me importa? Moglano, no, 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 ¿y a usted qué le importa? ¡Qué poco pico el día! ¡Ay, no, 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 no! Tú, calla boca, hombre. Tú, calla boca, hombre. Que si no calla boca se ve kiriqui. Mi padre tiene razón. ¿Pero a usted qué le importa si yo me caso o no me caso, caramba? Que va a estar descubrito el tomate. Ah, pues Remedios tiene razón. ¿A ti qué te importa si se casa o no se casa? Tú calla boca, tú calla boca, que si no callas boca se ve kiriki. Andrés, venía a buscarte porque Berta y Javier han llegado a casa desde el aeropuerto. Y Berta me ha llamado mamá. Por fin, os lo celebramos comiendo todo junto. Venga, y abrimos una sandía para que la cosa sea redonda. Pero invito yo, ¿eh? Eso está muy bien, cada oveja con su pareja. Pero sin cambios, ¿eh? ¿A tora? ¿Cómo? Pero no quiere decir. ¿Qué has dicho? Nada, una tontería de la mía, yo qué sé. Nena, nosotros. Es verdad, Carlos y yo no podemos. Nos vamos a tomar nuestra última otra mía. Adiós a todos. Adiós, mía mía, adiós. Aceptamos tu invitación, Andrés, y comemos todos juntos porque es mucho lo que hay que celebrar, José. Pues sí. Diga que sí, señora. Andrés, cariño, ve por los chicos. Adiós a todos. Adiós. Y nosotras a interizollarnos bien para esa comida de felicidad. Andando, nenita, vamos, hijos. Sí, mami. Vamos, Rodri. ¿Dónde hay, patrón? A este le van a espabilar enseguida. Ay, qué juventud. Andrés, estoy un poco mosca. ¿Tú te has dado cuenta que la almasa será una ira Begoña que constipa? Pero ahora vas a pensar que Begoña, pero si es una santa. Uy, la magdalena también lo fue. Fíjate en su principio. ¿De dónde habrá caído esa criatura? Quizá del cielo. Es un ángel. Date cuenta cómo se ha arreglado a toda la familia. No, eso es verdad, es porque remedio. Esa hija que me ha llegado ya criadita y con retraso, trae dinero para dar y tomar. De sobra lo sé, porque me ha nombrado su administrador. Es la... ¿A ti? Está visto que no tengo suerte para nada, hombre. Cada cual a lo suyo. Tú a trabajar y yo a administrar. Madre mía, cuando se entere Begoña, ella que soñaba con un chalet en Marbella. Tranquilo, José, que de tu mujer también me encargo yo. Bueno, bueno, ella que... Hoy nos vemos frente a frente, otra vez Madrid y yo. Este es el mejor momento para que hablemos los dos. ¿Cuántas veces he pensado en esta conversación? Y decirnos dos palabras sin que me tiembla la voz. No importa nunca nada el tiempo transcurrido. Ay, mi madre, al encontrar como una flor tu amor de nuevo, vuelvo a vivir. Madre del alma, ya estoy aquí, con mi canción frente a ti. He vivido por tierras de distintos acentos, entre las que jamás extraña me sentí, que me dieron su cariño, su aplauso y su aliento. Porque sin merecerlo, tuve el atrevimiento de ser la embajadora del alma de Madrid. Pero mi voz se iluminó, porque mi voz se iluminó, porque te nombra. Ay, mi madre, porque he nacido madrileña a toda España, la llevo en mí, madre del alma, ya estoy aquí con mi canción frente a ti. Ay, mi madre, porque he nacido madrileña. Ay, mi madre, porque he nacido madrileña. Y en medio de su amor no hay ninguna más feliz que yo. El amor al principio es un fuego, con temor al fracaso yo le siento a mi piel. El corazón despertará una nueva fe. En amores diferentes la emoción siempre vivirá. Porque el rosal de la ilusión puede florecer. Cruza el amor y lo ante el sol iluminando el cielo azul. Con luces de alegría es bonito soñar el tiempo nunca de importante. Para vivir la juventud lo ha de borrar de su reloj. No importa nunca nada el tiempo transcurrido. Ay, mi madre, que te llevo mi corazón con un latido. Ay, mi madre, a mí encontré como una flor tu amor de nuevo. Vuelvo a vivir, madre del alma, ya estoy aquí con mi canción. Frente a ti, mi madre, que te llevo mi corazón. No rude usted, piensele usted. Y no se acabará el amor del último tranvía. No le deje escapar porque después no volverá. No rude usted, piensele usted. Y no se acabará el amor. Siéntale, mi madre, que te llevo mi corazón. Cojanos y pasas sin dudar jamás Senta y un momento para el sentimiento Nunca importó la edad El último tranvía No le dejes escapar porque después no volverá Mi despedida es una voz Y me díte gracias por él ¡Gracias!